Hola, ¿ves? ¿Qué amigo es el representante? Acá está el representante, el representante tonto. ¿Vamos al representante Huesco? Mira. Allá. Ah, ya, sus amigos, sus patas. Dice que les desea todo lo mejor a ustedes. Éxitos. El alcalde de Huesco. El alcalde de Huesco. El alcalde de Huesco. El alcalde de Huesco. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Agostante, manos y! ¡Perfecto! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias! Sobre el tiempo que atamos, quiero entregarte a mi suerte. Que las aguas se rinden, es rectora como un amante. Que las aguas se rinden, es rectora como un amante. Te quiero más que a mi padre, te quiero más que a mi padre. Te quiero más que a mi padre, te quiero más que a mi madre. Si nos muevan del mundo, te quiero más que a mi padre. Si nos muevan del mundo, te quiero más que a mi padre. ¡Vamos a la equipa! ¡Vamos a la equipa, eh! ¡Aguanta! Quiero dejarte en este canto, un pedacito de mi cariño. Quiero dejarte en este canto, un pedacito de mi cariño. ... ¡Vamos a la equipa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos así! ¡Gracias! ¡Rico! ¡Gracias!